No estoy, dije, nunca dije eso, no te hagas pendejo, Fabirucci, Fabirushón, Fabirucha, quién sabe cómo te llames tú, mejor págale al sexo servidor ese güey que no le pagaste porque te hizo el sexo y te puso unos chingazos, acuérdate, cabrón, acuérdate, mejor págale ya, porque te va a volver a poner otra chinga, cabrón, tú también tienes pasadito, cabrón. Oye, entonces, la prensa se enoja porque les contesta uno así, y sí, la prensa voltea las notas, ustedes lo están viendo aquí, nomás que este Fabirucho, o Fabirucha, Fabirucho, Fabián, quién sabe cómo se llama este cabrón feo, un día, una vez le pusieron una chinga, para si ustedes no saben, andaba ahí pagándole un sexo servidor y le dieron su jale y el vato no pagó y le pusieron su chinga, ¿Te acuerdas de él? Lupillo Rivera se le fue a la yugular a Fabián Lavalle, conociéndola como Fabirucha, parece ser que en el programa del chismorreo, el periodista Fabián Lavalle criticó el comportamiento de Lupillo Rivera hacia la prensa, pues dijo que se había portado muy grosero con la prensa y que pedía respeto para su esposa, sin embargo Fabirucho se le fue a la yugular a Lupillo, diciéndole que él nunca respetaba, ahora Lupillo se le fue con todo y arremete en contra de Fabiruchis, pues le dijo prácticamente que no se metiera en donde no le importa, Además le recordó su oscuro pasado cuando Fabiruchis había contratado a un sexo servidor para que le hiciera el favor, en el año 2007 Fabián Lavalle contrató a un señor para llevárselo a un hotel en la colonia Roma en la ciudad de México, pero al parecer las cosas terminaron mal, pues su cliente prácticamente le había puesto una tranquiza que lo dejó totalmente en el hospital, así lo reveló Lupillo Rivera, en el año 2007 Fabián Lavalle había tenido lo peor, pues pensó que iban a acabar con su vida, pues así es, como prácticamente la persona chico buena onda que contrató para que le hiciera el favor, quería acabar con él, porque supuestamente no le había pagado la tarifa, así que Lupillo Rivera recordó ese momento en donde Fabiruchis casi pierde la vida, esto fue lo que sucedió y no se queda callado y le responde con todo a Fabián Lavalle, quien ahora están recordando su oscuro pasado, cuando quisieron acabar con él, ya que muchas veces se conoce que Fabiruchis prácticamente se va con sexos servidores a que le hagan el favor y se los lleva a varios hoteles de la Ciudad de México para complacerlos. No estoy, dije, nunca dije eso, no te hagas pendejo Fabiruchis, Fabiruchón, Fabirucha, quien sea como te llames tú. Habrá algunos, pero no todos, y dos, y creo Lupillo, sí coinciden que cuando vienen con el esposo, así como que de un problema, pero para que no traes Lupillo, si sigan, no solo si te encantan. Voy a traer a mi vieja como yo quiera y cuando yo quiera, cabrón. ¿Sabes lo que querías decir tú, Fabirucho? Mejor págale al sexos servidor a ese güey que no le pagaste porque te hizo el sexo y te puso unos chingazos, acuérdate, cabrón. Acuérdate, mejor págale ya porque te va a volver a poner otra chinga, cabrón. Tú también tienes pasadito, cabrón. Entonces, la prensa se enoja porque les contesta uno así, y sí, la prensa voltea las notas, ustedes lo están viendo aquí. No más que este Fabirucho, o favoricha, o favoricho, Fabián, ¿qué tal cómo se llama este cabrón feo? Un día, una vez le pusieron una chinga, para si ustedes no saben, andaba ahí pagándole un sexos servidor, y le dieron su pujale, y el vato no pagó, y le pusieron su chinga, acuérdense de él. Mándenle un mensaje y díganle eso. Fans, por favor, échale ganas, cabrones. Ahí les voy a todos los que hablan mal de lo pillo, pero voy a la prensa. Ustedes también tienen cola, ahí les voy, uno por uno me lo dicen. Voy a traer a mi vieja como yo quiera y cuando yo quiera, cabrón. O sea, lo que tienes de hacer tú, Fabiucho, mejor págale al sexos servidor a ese güey que no le pagaste, porque te hizo el sexo, y te puso unos chingazos, acuérdate, cabrón. Acuérdate, mejor págale ya, porque te va a volver a poner otra chinga, cabrón. Tú también tienes pasadito, cabrón. Entonces, la prensa se enoja porque les contesta uno así, y sí, la prensa voltea las notas. Ustedes lo están viendo aquí. Nomás que este Fabiucho, o Fabiucho, 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 ¿cómo se llama este cabrón feo? Un día le pusieron una chinga, pues si ustedes no saben. Andaba ahí pagándole un sexos servidor, y le dieron su pujale, y el vato no pagó, y le pusieron su chinga. Acuérdense de él, ¿eh? Mándenle un mensaje y díganle eso. Fans, por favor, échale ganas, cabrones. Ahí les voy, a todos los que hablan mal de los tíos de la prensa, ustedes también tienen cola. Ahí les voy, uno por uno me los voy.